Colombia y el planeta del fútbol se perderán en Brasil, detener a una de sus máximas figuras del fútbol actual. Este lunes se confirmó un secreto a voces sobre la presencia de Radamel Falcao en el mundial que comienza en poco menos de dos semanas. José Néstor Pekerman esperó la recuperación del Tigre hasta el último minuto, pero los tiempos no dieron y Falcao se perderá el mundial tras la lesión de ligamento cruzado en su pierna izquierda. Junto a Falcao, Pekerman tenía que descartar otros dos nombres de la concentración del equipo que se encuentra en Argentina. El defensor Luis Amaranto Perea y el delantero Luis Fernando Muriel son los otros nombres descartados por el técnico argentino. Muchos especuló sobre la presencia de Falcao e inclusive el jugador al parecer iban a anunciar su ausencia de Brasil hace una semana, pero no fue hasta este lunes que vencía el plazo establecido por la FIFA y que Falcao con una notoria tristeza acompañó a Pekerman junto a sus compañeros y para despedirse y decir que no iba a estar con ellos en Brasil. Sí, las manifestaciones de cariño de parte de todo el mundo han sido importantísimas para mantener viva esa ilusión que tenía desde un principio y eso me conllevaba a día a día dar lo mejor de mí para tratar de estar lo mejor posible. Hoy estoy en muy buenas condiciones, pero consciente de que todavía me falta un poco para jugar y no quería quitarle un lugar a un compañero mío que estuviera al 100% ni tampoco hacer algo imprudente que vaya en contra de mi salud y me parece que esto es lo más sensato que puedo ser. Bueno, vamos a repasar la lista de Colombia. En el arco, Pekerman llevará a David Ospina, Farid Mondragón y Camilo Vargas. Los defensas serán Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero, Santiago Arias, Eder Álvarez, Valanta y Carlos Valdés y Camilo Zúñiga. En el mediocampo Irán, Freddy Guarín, Alex Mejía, Juan Guillermo Cuadrado, Víctor Ibarbo, James Rodríguez, Abel Aguilar, Juan Fernando Quintero, Carlos Sánchez y Aldo Leao Ramírez. Y en la delantera, Jackson Martínez, Carlos Baca, Adrián Ramos y Teófilo Gutiérrez.